Unas 22.925 hectáreas de tierra se plantarán como parte de la campaña de siembra de frío que se acomete en el territorio, declaró el Departamento de Cultivos Varios en la delegación del Ministerio de la Agricultura. La mayor parte de la superficie se destinó al cultivo de las viandas, refirió tiempo 21. Además, informó que una porción del suelo se sembrará de hortalizas, y en el caso de los granos, destaca la siembra del frijol faciolo. Por otra parte, la actual campaña incluye la repoblación de frutas no cítricas y de cítricos. Para este periodo, la provincia no dispone de semillas importadas, específicamente de cebolla, remolacha, col, zanahoria y pimiento. También son marcadas las carencias de fertilizantes, fungicidas y plaguicidas, utensilios de trabajo, equipos, tecnología y sistemas de riego, entre otros recursos. De acuerdo a los planes de autoabastecimiento municipal, en la campaña de siembra de primavera, concluida recientemente, no fueron suficientes las áreas plantadas de plátano, yuca y boniato, por lo que en esta oportunidad se les da prioridad a dichos cultivos. Lorena Montaña Zamora, LTV Noticias.